¡Eh! ¡Bienvenidos y caballeros! ¡Chilpa y Arturo Discus! ¿Cómo están amigos míos? Tengo... Este video es súper improvisadísimo Acabo de... Acabo de hacerle una broma A mi suegra Que se compró recientemente en celular Nunca había usado Whatsapp y... Bueno... Le dejé... Me cambié mi foto Me cambié el estado y ya le puse Que ya era de los de Whatsapp y que tenía paquetes Y bueno, ya le saqué un pedote Ahí les dejo la broma amigos ¡Ay Dios! No sé qué tal quedó pero yo me reí mucho Espero que les guste, lo disfruten Y espero que no me ahorquen ¡Bueno! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Hola Muy buenas tardes Tengo aquí en el... Sí, bueno Sí, mire, le llamo de aquí del servicio de Whatsapp Tengo aquí en el sistema registrado Que usted desea cancelar un paquete ¿Nos podría decir el motivo, por favor, de la cancelación? A ver, mire, es que a lo mejor yo no estoy entendiendo ¿Tiene algún costo el que yo me haya aceptado el Whatsapp? Ah, pues sí, mire, tenemos varios paquetes Y pues el sistema se encarga de seleccionar el paquete Por lo cual aquí tengo yo registrado que usted ha seleccionado un paquete Un paquete completo Y pues... El paquete ya ha sido activado Solo quería informarle que pues... Se va a estar realizando el cobro mensualmente A menos de que usted quede... Sí, adelante Mire, lo que pasa es que mi línea de teléfono tiene el que está completo Pero aparte de eso me va a llegar otro cobro Eh... Pues si usted desea tener videollamadas Eh... Llamadas Mensajes ilimitados Pues sí, si tiene un costo extra Si usted solo desea el paquete básico Pues el costo es el más económico No, sabe que entonces cancelemelo Ya veo, ya veo Muy bien Solo que... O sea, yo tengo entendido Sí, adelante Porque yo en mi línea está incluido el internet y todo eso Pero yo no sabía que tendría un costo extra en mi celular Ya veo Es usted el primer celular que adquiere, disculpe La verdad, sí Ah, ya veo, ya veo Aquí el problema es que el paquete ya ha sido activado y pues tener que cancelarse pero ya pasando el mes Ya que pues aquí el sistema me prohíbe cancelar paquetes inmediatamente Entonces quiere decir que en mi recibo, en mi próximo recibo que yo tenga, ¿de cuánto me va a llegar el recibo? Ah, déjeme ver Déjeme ver Aquí tengo el paquete que usted activó Pues es de 499 No, yo no activé ningún paquete A ver, revisamos los mensajes Ningún paquete yo activé Ustedes me... supuestamente me pusieron el estándar o algo así Pero yo no activé ninguno Uy, ya veo aquí el problema Lo que pasa es que puso No con N0 Y el sistema se Se confundió Y solo registró la palabra Acepto Ese así No, no, yo le dije que no lo aceptaba Yo no puse ningún Disculpe, señorita, pero ya ha sido activado y no puede cancelarse No, es que no Y entonces, ¿qué tengo que hacer para cancelarlo? El próximo día 8 del mes de diciembre Sería necesario 48 horas antes de el corte cancelar el paquete ¿Pero dónde lo tengo que cancelar? Pues puede llamar a este mismo número de servicio Y con gusto cancelamos Por eso, entonces ¿cuánto me va a llegar el costo de mi recibo telefónico? Ya se lo he mencionado, señorita ¿Algo más en que pueda ayudarle? 499 me va a llegar mi recibo de teléfono ¿cuándo? Mes con mes, a menos de que usted cancele Por eso, a mí mi recibo me llega de esa cantidad 499 lo que yo pago Ah, sí, sí, pero ese es su recibo Telcel Estamos hablando de su recibo Telmex Esto es automático ya que son compañías hermanas Entonces Entonces ¿Va a hacer otro cobro aparte de mi recibo? Así es, ya que es el paquete que usted ha activado Ay, qué bárbaros Yo en ningún momento lo activé No lo activé Es una broma No se asuste Es gratis el Whatsapp No se asuste Sus chingaderas Fátima me dijo Es gratis Es gratis, no se asuste Vas a ver Con razón yo dije Con razón yo dije Bueno, pero si estos cabrones nunca hacen eso Esta cabrona acepta ¿De dónde agarraste ese pinche número? Pues es el mío Nomás le cambié la foto Ah, no chingues Ay, ay, pinche Oscar Así que me asustaste Dijeron ¿Qué chingas voy a hacer? Voy a llegar de mil pesos No, no se asuste Cabrones Ay, adiós La culpa es de la hecha Fátima La culpa es de ella Sí, van a ver Cabrones No, no se asuste No se asuste No se asuste Si ya me asustaste Ni siquiera ni he tragado Por tu pueblo No, no se asuste No, no, no Es gratis, es gratis Es gratis de Whatsapp Yo dije Pues como que este pinche número Yo a mi mesa Pendeja Nunca he movido esta Pero vas a ver Con razón Yo decía Bueno, ¿y por qué no más a mí Si todos lo usan? No, no Pinche bosta Ay, Dios Perdón, ¿eh? Fue Fátima Márquenle, márquenle Para pelearme Que se puede burla Ándale pues Bueno Deja que llegue Bueno, adiós Estoy llorando Estoy llorando Espero que les haya gustado Yo fui su amigo Oscar Y como siempre Acepta los consejos que te doy Porque tu amigo el Oscar Soy Yo no soy guapurita Y yo no soy criaturita Soy chilpayate Soy chilpayate 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 Chilpayate